Durante la última semana de septiembre, el barrio comercial de Coyay, que compartirá con su clientela y futuros clientes una jornada de alegría y muchas sorpresas, con el Premiador Incógnito, quien vestido de huaso llegará a los locales o directamente en distintos puntos del barrio, pedirá la boleta que premiará y además hará participar a los clientes y transeúntes con actividades lúnicas. La dinámica es sorprender al vecino, en este caso al cliente, sorprenderlo en forma muy al azar y decirle si conoce algo del barrio comercial y qué es lo que lleva en ese momento para acreditar la boleta, la seriedad, digamos, y simplemente ella va a sacar un premio al azar y se va a hacer acreedor de ese premio en el mismo momento y eso va a ser, yo creo, más que el incentivo, se va a sentir sorprendido, que eso es lo que queremos y lo que apostamos. Así que compren y ya saben lo que va a pasar, hay muchos premios. Para María Dolores, dueña de Café de Mayo, esta iniciativa está llena de sorpresas y regalos y se suma a las ya acostumbradas actividades que nos ha entregado el barrio comercial de Coyhaique. Bueno, nosotros estamos tratando de hacer muchas actividades entretenidas en el barrio. Queremos que la gente recorra su ciudad, recorra el barrio comercial, prefiere el comercio local y además de ir a comprar o a disfrutar de un café o ir a comer, que en la calle pasen cosas y sea entretenido. Entonces, aunque llueva, aunque haga viento, da lo mismo, no hace falta que haga sol para salir y disfrutar nuestro barrio. Para Cercotec, quien dio el apoyo inicial para la conformación de los barrios comerciales, esta iniciativa está muy bien organizada e invita a participar junto a este alegre premiador incógnito. Con este huaso alegre que lo acaban de entrevistar, que tiene muchos premios, va a visitar los locales toda la semana y la idea es dinamizar el barrio, hacer cosas entretenidas, que la gente, aparte de salir a comprarse, pueda reír un poco, vuelva con algún premio, que sepa que están pasando cosas en el barrio y ir potenciando la marca, que esa es la idea del programa. El barrio comercial le invita a visitar los locales adheridos y participar durante esta semana donde el premiador incógnito llegará en cualquier momento y esperamos que no lo pille sin su boleta.